Música 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 estos créditos durante 30 años, fíjoles, la cuota que usted le cambia, una casa de 100 mil dólares está pagando 700 totales, seguro, durante 30 años, dentro de 30 años tengo 700 dólares, no compro un litro de leche, es buena inversión, porque la cuota le queda fija, la cuota nunca le va a cambiar, pero está resolviendo durante 30 años. Esta casa está subiendo el 30% al año, o sea que usted compra una casa de 100 mil al año, casi que tiene 30 mil dólares de familia en su casa, va a hacer el arrendamiento, que le pueden necesitar el 1.200, eso es el 30 mil dólares en su casa, por eso es el todo momento en su casa, no puede ser la parte. Sergio Jaramillo. Thank you. No, it's not okay, that's why the roof is too much. Final Four, so I didn't stop moving. Let's get crazy, you have three, three moves. Final Four, Final Four, I have my Final Three. ¡Suscríbete! lo que vía estáis mirando, que bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!